Bueno, mi intervención de hoy se va a centrar en una crítica, ¿se oye bien? En una crítica, lo que llamo crítica ética al capitalismo. Entonces, los ejemplos que pondré sí que tendrán que ver con esta industria farmacéutica, pues que no solamente tengo un cierto conocimiento por mi formación de médico y por la investigación que he realizado en los últimos años, sino que, como también ha dicho Vitorio, tiene esta calidad de ser, la ha nombrado la segunda industria solo por detrás de la industria de armas. La información que yo tengo más reciente es que es la tercera y por encima solamente tiene a la petroquímica y luego la industria de armamento. Por tanto, es un ejemplo paradigmático de cómo funcionan estas grandes multinacionales. Y esta crítica ética que yo quiero hacer a este sistema socioeconómico en que nos encontramos y que llamamos capitalismo, pues tendrá como tres partes. Pero antes de empezarlo, me gustaría empezar diciendo que a veces se asocia la crítica al capitalismo como la crítica a la emprendeduría, se dice en castellano, emprendeduría, ¿no? O al empresariado en general o incluso a la iniciativa privada. Y bien, esto es cierto, que hay alternativas económicas que pasan por anular la iniciativa privada o por anular lo que llamamos la emprendeduría. Este no es mi caso, yo creo que la iniciativa privada es algo positivo y creo que las empresarias y los empresarios son algo positivo y en esto me baso en el documento que rige mi vida monástica. Yo soy monja benedictina y en la regla de San Benito se dice que las monjas y los monjes no debemos vivir de renta, sino que debemos vivir de nuestro propio trabajo. Y en esta regla benedictina, pues uno de los trabajos que se proponen y que a lo largo de la historia la mayoría de monasterios han tenido y que es el caso en mi monasterio, es el trabajo artesanal. Entonces, en mi monasterio tenemos un pequeño taller de cerámica donde no trabajamos todas las monjas, yo no me dedico a la cerámica, pero sí es la actividad económica principal del monasterio. El taller de cerámica tiene también una tienda donde vendemos esta cerámica, por tanto, yo podríamos decir que soy empresaria de una empresa familiar donde fabricamos, en este caso el producto es esta obra de cerámica y luego vendemos este producto. En este sentido, creo que esta actividad de iniciativa privada se refleja o se corresponde a lo que en también esta tradición cristiana o judeo-cristiana entendemos que es una parte esencial del ser humano, que es la capacidad de trabajar. Y esto lo voy a recoger al final, puesto que esta capacidad de trabajo y ese trabajo que no te lo dicte un comité central, sino que ese trabajo sea el fruto de tu apreciación de tus propios talentos, estos que están repartidos con diversidad y que nadie fuera de ti, pues te puede decir tu proyecto de vida que incluye necesariamente tu parte laboral, el trabajo no es solamente ir a fichar para ganar dinero a fin de mes, sino que en esta perspectiva sería algo indisociable de tu dignidad de persona. Y esto, como digo, lo recogeré al final con la última crítica que haré ética a este capitalismo. Pero vaya de entrada, pues esta distinción que no es lo mismo criticar, como yo me propongo hacer, el sistema capitalista en su conjunto y por tanto abrir la posibilidad de que busquemos entre todos una alternativa a este sistema, no es lo mismo criticar este sistema que criticar la iniciativa privada o criticar la emprendeduría o desear o promocionar este control social desde un comité central. Esto a mí no me gustaría y no es este tipo de sociedad la que me parece que debería reemplazar a la capitalista. Empiezo entonces la crítica de estos tres puntos al capitalismo y el primero que me gustaría nombrar es este hecho que, bueno, a veces parece, y creo que esto en el pasado ha sido así e incluso hoy continúa siendo así en muchos de los debates de los que tengo conocimiento, parecería que el capitalismo no se pueda cuestionar que es el adalit de la libertad, que es el sistema económico que más ha defendido o que sitúa en el centro ese valor fundamental que llamamos libertad, en contraposición a otros modelos socioeconómicos, como podría ser el socialista o el comunista, donde otro gran valor de la humanidad que es la solidaridad o la igualdad es el que toma el punto principal. La presuposición de esto que ahora estoy explicando y que luego veréis que yo no lo considero correcto, pero la presuposición de esta confrontación entre defensores de la libertad, defensores de la igualdad o de la solidaridad presupone que, claro, a todo el mundo le gustaría tener todo, tener la libertad, tener la igualdad y la solidaridad, pero que puestos a elegir hay personas que creen que es mejor perder solidaridad o igualdad a favor de la libertad y hay personas que creen que es mejor perder solidaridad o igualdad en favor de la libertad. ¿Vamos bien de momento con este planteamiento? Pues bien, ¿por qué digo que este planteamiento es falso? Y que esto es la primera crítica ética al capitalismo que sería que se basa o que utiliza un discurso falaz, que habla de la libertad, y luego lo concretaré también en el libre mercado, que habla de la libertad, pero en realidad no es defensora de la libertad. Esto lo haré así en dos puntos, uno primero es teórico, pero luego ya pasaré a los ejemplos prácticos. Desde un punto de vista teórico, no solamente existe esa posibilidad de contrastar en realidad si esa libertad se aplica o no a la hora de ver históricamente la evolución de este sistema, sino que primero un poco de análisis de la misma noción de libertad, porque podría ser que hubiera nociones de libertad que han nacido de este sistema capitalista y que en realidad las tengamos como si fueran nociones incuestionables. Y que entonces el problema sea, como estoy elaborando ahora, si realmente se da o no esa libertad. Pero que la noción teórica de libertad, para muchos y muchas de nosotros, pues pudiera ser, bueno, si yo lo hago también con Daniel, pues sería mi libertad, esta expresión que dice mi libertad termina donde empieza la tuya. Que esto nos suena bastante como una definición de libertad, y parece que sea una definición bastante neutra, parece una cosa razonable pensar que la libertad pase por el respeto al espacio del otro y, por tanto, una buena definición, pensar que mi libertad pues tiene ese límite que es la libertad de la compañera o del compañero. Pero es obvio que esta definición de libertad me está definiendo en contraposición, en oposición, en rivalidad con las otras personas, puesto que la libertad, al ser un valor fundamental, tiene un dinamismo de expansión intrínseco. Yo debo desear, y es bueno que lo haga, una máxima libertad para mí misma. Entonces, si la mía, mi libertad, tiene que expanderse, esto, en este modelo que estoy definiendo, por definición debe de contraer la libertad del otro. ¿Me explico con esto? ¿Hay alternativas históricas a esta definición de libertad? Pues claro que las hay. En la tradición anarquista, por ejemplo, se utiliza otra expresión de libertad. Ahí se dice, yo no seré libre hasta que todos no seamos libres. Eso es otra cosa, viene de otra tradición y refleja, evidentemente, nos sitúa en una antropología muy distinta. Si yo me creo que yo no seré libre hasta que todos no seamos libres, me estoy situando respecto a la libertad de los demás en un sentido de cooperación, como nos decía antes Cristian, en un sentido de sinergia. A mí me va a interesar expandir mi libertad al máximo, pero esto lo entiendo como algo que también va a pedir que se expanda la libertad de las personas con las cuales convivo. Pero hay otra definición también de libertad que ya nos deja ver, aunque sea ahora solamente desde un punto de vista teórico, otras maneras de pensar esto de la libertad. Y sería la definición de Rosa Luxemburgo, cuando nos dice, la libertad es siempre la libertad del que piensa distinto. Otra manera de hablar de la libertad. Esto es para mostrar de qué manera la misma percepción antropológica de lo que somos, de lo que deseamos, de lo que podemos, queda condicionada por unos modelos que, incluso cuando los criticamos, podría ser que estuviéramos reproduciendo estos valores o contravalores que empequeñecen nuestra experiencia humana. Pero he dicho, no solamente haría una crítica teórica o unas reflexiones teóricas, sino en la práctica. Y creo que, bueno, en la exposición tuya, Vitorio, esto ha quedado muy claro, con los ejemplos que él ha dado, que hay un sistema actual, este sistema que llamamos capitalista, que se, como digo, convierte o que se formula de forma teórica como defensor de la libertad, en la práctica, desde sus inicios hasta ahora, ha habido una convivencia entre el poder económico y el poder político. Y esta convivencia ha sido de tal forma que se han pasado leyes que favorezcan determinados intereses, los intereses particulares de ciertas compañías o de ciertos grupos de poder económico a lo largo de la historia, en contra del interés general. Por tanto, tampoco en la práctica, o en la práctica, esta defensa de la libertad se contrapone a esta noción del libre mercado, que, como digo, en muchos debates se convierte en aquello que debe atacarse, el libre mercado, pero es que en la realidad histórica del capitalismo real, como lo conocemos, este libre mercado ha estado sujeto a legislaciones, ya desde el inicio, con el periodo proteccionista, pues eso significa que había unas leyes que protegían los intereses de ciertos empresarios en el inicio del capitalismo y, en cambio, no protegían a los trabajadores, de la misma manera, al contrario, sabemos la desprotección total con que se inició este periodo capitalista. Pues bien, ¿quién las hacía estas leyes? Había alguien que tomaba esas decisiones. Pues eso, ¿cómo puede estar ocurriendo dentro de un sistema que nos dice que deja esa regulación del mercado en las manos de esa mano invisible o de ese mecanismo de oferta y demanda que no pasa por el control? En la historia del capitalismo este control es evidente y voy a poner un par de ejemplos actuales para que se vea claro de qué estoy hablando. Hoy en día, para cualquier actividad económica, una persona, por ejemplo, que se gane honradamente la vida horneando el pan y vendiendo el pan, se supone que con esa transacción de venta de pan va a obtener algún beneficio y se supone que de ese beneficio está bien que dé una parte, un tanto por ciento, al erario público en forma de impuesto, pues este impuesto que llamamos el IVA. Esto parece una cosa lógica, pero resulta que si tú te dedicas a vender pan, tienes que pagar ese IVA, si te dedicas a vender o producir leche, tienes que pagar ese IVA para todos los productos, pero si tú te dedicas a ganarte la vida especulando con dinero, si tú haces dinero, tu beneficio económico no lo obtienes por vender productos de primera necesidad o del tipo que sean, sino que lo haces, ganas tu dinero haciendo especulación con dinero, pues eso no está tachado. Sabéis, seguramente, la mayoría de los que estáis aquí, que hay una propuesta de tasar eso que se llama la tasa Tobin y que incluso en la Comunidad Europea o en la Unión Europea ha habido ahora unas reuniones en las cuales se ha dicho que una serie de países, incluida España, iban a empezar a tasar eso, pero con una tasa del 0,1% o del 0,01, depende de cuáles sean las fuentes que se consulten. Bueno, eso sería una tasa comparable a ese 21% que ahora tenemos de IVA. En este momento no estoy exponiendo este punto para criticar que no exista tasa en la especulación financiera, que evidentemente lo critico y me parece mal, pero estaba simplemente exponiéndolo para desenmascarar la falacia de esa libertad. ¿Esto lo ha hecho la mano invisible? ¿Decidir que el pan se tasa y la especulación financiera no se tasa? ¿Esto lo ha decidido alguien? Pues entonces llamemos a este sistema capitalista por su nombre. Es un sistema que regula y regula de forma severa, pero regula a favor de unos intereses determinados. Al menos no según la retórica, sino según la realidad histórica de este sistema. Esto es lo que ha hecho y sigue haciendo. Otro ejemplo de esto, que también es obvio, pero para que se vea claro, tenemos este, diríamos, rescate, que se está realizando a nivel, pues que sabemos que el nombre correcto sería estafa, pero pues se sigue llamando eso, rescate de ciertos países, pues entre los cuales España. Bueno, pues este rescate, a través del cual el Banco Central Europeo va a dar dinero o ha dado dinero al Estado español, al gobierno, esto, como sabéis, no se produce de forma directa. No es el Banco Central Europeo el que presta directamente al gobierno español, sino que, entre medio, existe una entidad o unas entidades bancarias intermediarias. Y como también sabréis la mayoría, pues hay una diferencia entre el momento en que el Banco Central Europeo presta el dinero a la entidad bancaria intermediaria y el momento en que la entidad bancaria intermediaria lo presta al gobierno del Estado español. Y la diferencia es que, en el primer caso, cuando va de Banco Central a entidad bancaria intermediaria, el interés es del 1%. En el segundo caso, cuando va de la entidad bancaria intermediaria al Estado que necesite ese dinero, el interés es del 7%. ¿Esto se ha decidido solo o hay alguien que lo decide esto? Esta es la conciencia de este primer punto, esta toma de conciencia que la falacia de la libertad y del lenguaje sobre la libertad no solamente se coopta en los casos obvios de patentes, por ejemplo, donde tú lo que haces es establecer unos monopolios que, en la práctica, bloquean toda competencia, sino en esa connivencia entre poder económico, poder político y, detrás, poder militar, porque ese poder ha estado siempre unido, lo está en este momento. Y el ejemplo que también os quería dar, ya lo ha explicado Vitorio, pero también lo conozco de cerca, el ejemplo de la India, puesto que lo que ocurrió, que él nos ha contado con forzar el país soberano de la India a derogar una ley que era del año 72 que la tenía en vigencia y que es esa ley que nos ha comentado Vitorio a través de la cual, cuando en la India hubiera una emergencia sanitaria, la India podía producir versión genérica de medicamentos que estaban protegidos por patentes en los países ricos, con lo cual no se merma el beneficio de estas entidades, de estas farmacéuticas, porque es un beneficio, ya hemos dicho, astronómico y, en cambio, se salva la vida de muchas personas. Esta industria de genéricos de la India, en el momento en que se derogó esta ley, ocupaba o daba trabajo a más de medio millón de personas por la producción y luego por la distribución. Pues bien, cuando eso se hizo, se hizo a través de un organismo que también Vitorio ha citado, que se llama la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pero es que es importante saber cuándo se constituye esta Organización Mundial del Comercio y se constituye en el año 94. Esto es después de la caída del Muro de Berlín. Entonces, ¿cómo estamos en un sistema capitalista neoliberal salvaje que se precia de hablar de la libertad y del libre mercado? ¿Y para qué hemos hecho la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué regula esa organización? ¿Que no vamos a dejar que el comercio se regule solo? Eso no se hizo en el bloque soviético, eso no se hizo antes de la caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín cae en el 89 y en el 94 se consolida esta organización a partir de otras existentes, pero se consolida la OMC en el 94. Y una de las primeras decisiones que toma es ir al gobierno de la India y presionar a este país, evidentemente con la alianza con el poder político y el poder militar detrás, presionar a este país para que derogue una ley que soberanamente había pasado y que beneficie a sus ciudadanos. Por tanto, esto es un primer punto de la crítica ética al capitalismo. Hay una connivencia. Lo mismo, cuando hemos hablado de la gripe A, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud hizo eso? ¿De declarar una pandemia cambiando la definición y con todas las consecuencias que hemos visto? Bueno, pues porque la Organización Mundial de la Salud, que debería ser un organismo independiente, resulta que tiene problemas de liquidez y de dinero. Y en el año 47, cuando se fundó, estaba pensada para que se financiara con el dinero que aporta libremente cada país que forma parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde el año 47 a la actualidad, sobre todo en los últimos 30 años, la aportación económica de los países miembros ha ido reduciéndose, porque estos países han entrado también en problemas económicos, y han aparecido unos agentes nuevos que son grandes compañías o fundaciones, pero que detrás tienen grandes compañías. Y estoy pensando con la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo. Y en este momento, entre la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Coca-Cola y la Nestlé, financian más del 50% de la OMS. Eso es la realidad. Entonces, con ese financiamiento, tenemos otra vez la connivencia de poder económico con poder político, en este caso, la agencia internacional que debe velar por la salud de toda la población mundial, que eso es la OMS. Entonces, empezamos a entender, cuando vemos esas connivencias, cómo puede ser que ocurran. No solamente lo que ocurrió con la gripe A, que ya hemos hablado, sino lo que está ocurriendo hoy en día con la vacuna del papiloma. Yo no tengo hoy ni el tiempo ni el espacio, es el adecuado para dar la charla sobre esto, pero si a alguien le interesa, sí tengo un vídeo también colgado en internet, explicando durante una hora lo que ocurre con la vacuna del papiloma, que la de la gripe A ya no la tenemos. Tenemos la de la gripe estacional, que también tiene sus problemas, pero esa no. Pero tenemos esta vacuna del papiloma humano, que se está comercializando como si conociéramos ya su eficacia para prevenir el cáncer, y eso es desconocido en este momento, y como si conociéramos también su perfil de seguridad y fuera segura. Y esta vacuna tiene problemas que superan los de todas las otras vacunas juntas. Entonces, esto es algo que otra vez vuelve a ser un problema de informar adecuadamente y de abusar esta noción de libertad. Se dice, no, no, es una vacuna obligatoria, aunque se recomiende en el calendario vacunacional, es una vacuna que cada padre y madre, en este caso, pueden escoger si su hija debe ponérsela o no. Otra vez se invoca la libertad, pero en un contexto falaz. Si tú le dices a alguien, esta vacuna es excelente y no tiene efectos secundarios, usted es libre, ¿la quiere o no? Para su hija. Pues, ¿qué va a contestar? Que le pongan dos dosis, ¿no? Por si acaso. Pues, esa libertad contextualizada, esa importancia, o esa hipocresía o esa falacia de apelar a la libertad cuando no se dan las condiciones para su ejercicio, con la connivencia entre poder económico y poder político y con la consecuencia de que se filtra o se pasa una información que no es correcta a la población. Esta era la primera crítica. La segunda crítica al capitalismo, crítica ética. Bueno, esta también no liga con lo que Christian al principio ha hablado, porque es la crítica a ese marco del máximo beneficio económico. Ahí el capitalismo nos dice, la mejor manera de organizarnos o de estimular la productividad y estimular el trabajo y organizar esto, es con un marco que diga que tú te va a incentivar el interés por obtener el máximo beneficio económico. Entonces, desde un punto de vista antropológico, uno puede pensar, bueno, yo pienso, eso es a mí personalmente lo que me estimula más, obtener el máximo beneficio económico. Yo creo que si no llegáramos a fin de mes, como no llegamos desde hace un par de años en el monasterio, que nos cuesta llegar a fin de mes, es obvio que sí, que motiva ganar dinero, porque en este momento, pues eso es una condición para poder cubrir las necesidades básicas. Pero una cosa es cubrir las necesidades básicas y otra es esa acumulación de dinero con ese término máximo, eso es realmente lo que la mayoría de personas nos motiva más. O quizás está bien ser empresario pensando, pues mira, hay unas escaleras que yo un día me doy cuenta que podrían mejorar y podrían mejorar y la gente subiría y bajaría con más facilidad, por ejemplo. Pues a mí me puede motivar como empresaria o como inventora en este caso, el hacer un producto que, bueno, ayude a la colectividad y en este caso, pues ayude a ese tránsito más seguro, por ejemplo. La aberración actual de ese máximo beneficio es tal que también muchos de vosotros o todos sabréis, esa noción de obsolescencia programada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hace 50 años resulta que las cosas duraban más y ahora duran menos. Que es que los ingenieros se han vuelto torpes, cada vez diseñan peor las cosas para que, bueno, porque se rompen antes. No, no, no es que los ingenieros se hayan vuelto torpes, sino que los ingenieros industriales se les pide que diseñen mal. Se les pide que si sacan un producto que tenga una duración de 50 años, pues vuelvan a rediseñar el proyecto para que la tenga de tres o cuatro, para que luego se pueda volver a vender. Y así se producen estas montañas de desechos. Por ejemplo, el tema de computación, tú puedes tener perfectamente una ciencia o una industria de la informática que se renueve constantemente. A mí me gusta esta noción de renovación y de avance tecnológico, pero ¿por qué necesitas tirar el plástico entero de la computadora? ¿Por qué no montan un tipo de chip que tú, pues cuando necesites, sacas y pones otro? O, bueno, te bajas todo el programario y si es necesario cambiar el hardware, pues igual, pones la pastillita y la sacas. ¿Por qué tienes que cambiar todo el plástico que podría durar más años de los que tú seguramente vas a durar? Pues se tiene que cambiar todo el plástico porque así nos hemos creído que este segundo punto de la crítica ética al capitalismo, que tengamos el máximo beneficio económico como incentivo, pues es lo mejor que podemos hacer. Pues la crítica esta que estoy haciendo dice eso no es lo mejor. Eso crea unos problemas, primero, de base antropológica, que incentiva una de las características peores de la persona, que es esa avidez o esa avaricia que todos podemos tener, pero no es necesario que nos animen a ejercerla. Entonces, eso, es por una parte, pero por otra, además es que resulta contraproducente desde el punto de vista de la innovación tecnológica misma. ¿Por qué? Porque está poniendo un freno a lo que deberíamos. Luego está, quizá algunos sabéis eso de la bombilla esa de Estados Unidos, que hace 100 años que va, ¿no? Pues cómo no tenemos todos esa bombilla. Pues ese es el sentido de la obsolescencia. Pero hay algo más aquí, porque un amigo economista, que es de hecho el de Gano de la Facultad de Económicas de Valladolid, cuando me oyó contar esto del máximo beneficio, me dijo, Teresa, estás pasada de moda con esto, te tienes que poner al día, porque hoy en día en economía no se habla del máximo beneficio económico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define el máximo beneficio económico? Tú, como dices a tus accionistas, estamos pensando en una gran empresa que tiene sus accionistas y que a fin de año les tiene que rendir cuentas, ¿no? ¿Cómo le dicen el gerente a los accionistas que sí, que ha cumplido con el máximo beneficio? ¿Qué es el máximo beneficio? ¿En relación a qué? ¿Cómo se define eso? Entonces, la noción que se utiliza hoy en día en economía no es el máximo beneficio económico, sino algo que se llama el coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Bueno, pues es la siguiente noción, que a ti tus accionistas te pueden exigir que les des por sus acciones, que les retornes por sus acciones, la misma cantidad que recibirían, que ganarían, si tu empresa estuviera en el lugar del mundo que tiene menos derechos laborales. Eso es como se define hoy en día. Por ejemplo, si Vietnam es uno de estos lugares, pues si tú, tu empresa, que a lo mejor vende aquí en Tenerife y le interesa que esté aquí, pero a lo mejor tenerla aquí en Tenerife pues cuesta un dinero, porque la gente que trabaja aquí tiene sus derechos, cada vez menos, como en España, pero aún no comparables a los de según qué países. Si tú trasladaras la empresa al Vietnam o a otro país, reducirías los costes, pero luego tendrías que transportar, si tu negocio está aquí. Por tanto, eso es el cálculo. Y esos cálculos, esto no es una cosa teórica, esto es como se hace hoy en día. Por tanto, se crea un estímulo perverso con esto del máximo beneficio. Así como he dicho, se estimula la avaricia, una de las características negativas de las personas, pensando que ese es el marco bueno para estimular la productividad y el trabajo, pero además, a nivel de empresas y a nivel social, se estimula una espiral perversa a la baja en derechos laborales, porque esa es la manera como hoy en día tienen que dar cuenta los gerentes ante sus accionistas. Esto es el segundo punto. Y entonces ya el tercer punto sería el que hace referencia a la crítica marxista de la plusvalía. Y esta crítica la voy también a ejemplarizar de una forma muy sencilla. Imaginemos con Daniel, que yo soy la empresaria capitalista y yo le contrato a él y que con su trabajo, yo contrato a Daniel, con su trabajo yo gano mil euros y a él le pago un euro. En el capitalismo esto está bien. No hay nada en el capitalismo que diga que esto está mal. Al contrario, esto es de lo que se trata. Y si yo pudiera obtener dos mil con su trabajo y pagarle medio, pues así se debería de hacer. Y no hay nada que a eso lo penalice, porque estamos diciendo que hacer eso y hacerlo cada vez más es bueno. Es así, esa indignidad, no me la estoy tampoco inventando, porque me pasó que en el año 2004 me pidieron que hiciera de traductora en el Congreso de Abades Benedictinos y eso se celebra cada cuatro años en Roma. Y yo fui de traductora y traducía, creo, del inglés al castellano. Entonces estaba en la cabina de traducción y había uno de los ponentes que resultó ser un ex directivo del Deutsche Bank. ¿Y qué hacía un ex directivo del Deutsche Bank? Ahí en el Congreso de Abades pues es porque se dio la casualidad que el abad primado que llamamos de los benedictinos y aún es el mismo, se llama Notker Wolf y es alemán y en la infancia había compartido pupitre de escuela pues con este señor en amigos desde la infancia y este señor ex directivo del Deutsche Bank, Notker Wolf le pidió que viniera a hacer una ponencia sobre economía ante el Congreso de Abades. Entonces era este ex directivo del Deutsche Bank el que puso el siguiente ejemplo que yo he aprovechado ahora, él dijo hay personas que a los capitalistas nos critican por falta de ética y nos dicen que no tenemos ética porque, por ejemplo, nos vamos a un país pobre y con el trabajo de una persona ganamos mil euros y nosotras le pagamos solamente un euro. Y hay quien dice que esto no es ético pero se equivocan cuando nos hacen esta crítica. ¿Por qué? Porque la pregunta para saber si eso es ético o no sería ¿cuánto ganaba Daniel antes de que yo le contratara? Ah, eso si él ganaba cero aún me tiene que dar las gracias porque ahora gana un euro y antes no ganaba antes no comía y ahora al menos comerá algo. Eso así lo dijo, ¿no? Entonces yo como hacía de traductora se me trabó la lengua y no pude seguir y entonces fue cuando dije en la cabina de traducción dije yo solo soy la traductora pero esto que está diciendo no tiene ningún sentido. Con lo cual a mí ya no me... con lo cual pues ya no me han invitado más al Congreso de Abades pero ahí está esta noción que también proviene de la crítica de Marx de alienación esta noción de explotación eso es una indignidad ¿cómo permitimos eso? Que eso sea la base de los contratos laborales que eso sea lo que se supone que es lo mejor que podemos hacer entre nosotros. Eso está pasando por encima como decía antes de estar haciendo una mercancía de una cosa que es la capacidad de trabajo. Entonces mi capacidad de trabajo eso no es un objeto. Yo puedo vender y comprar una copa puedo vender y comprar mis zapatos y la butaca y cosas pero mi capacidad de trabajo yo no tengo que vender y comprar mi capacidad de trabajo ¿cómo puedo hacer mercancía con eso? Si mi dignidad de persona es indisociable de mi capacidad de trabajo cuando yo trabajo debería ser el trabajo siempre una colaboración y una colaboración no quiere decir todo el mundo tiene que cobrar igual si Daniel pone el local y pone la luz y pone el agua pues está bien de los beneficios pues Daniel le toca el doble o el triple o lo que sea que hayamos pautado y yo menos ahí no hay ningún problema pero esta noción de indignidad de hacer una mercancía de la capacidad del trabajo yo creo que es la tercer punto que os quería compartir de crítica al capitalismo y me parece que es un punto que hoy en día deberíamos recuperar esa indignidad de hacer una mercancía de algo que es indisociable de la dignidad de la persona como voy de tiempo porque es que estamos como tardes no porque yo bien 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 si hago un poquito más o si 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 vale porque como vamos muy tarde si claro bueno porque entonces esto era no como así muy rapidito pero esta crítica de tres niveles y como para bueno al menos proponer no algo que que liga con esto es que bueno si nos planteamos cambiar como yo me planteo el sistema capitalista en su conjunto que es el marco donde ahora nos movemos pues esto yo creo que es lo único realista hoy en día por complicado que sea porque lo que va a ser utópico en el sentido negativo de la palabra o sea de no realista es pensar que en este marco que acabo de describir así en tres puntos básicos en este marco vamos a conseguir avanzar hacia una mayor justicia social yo creo que es el marco en su conjunto el que debe cambiar y entonces en Barcelona bueno en Cataluña hemos promovido con Arcadi Oliveras que a lo mejor algunos conocéis es un economista que además es el presidente de justicia y paz hemos propuesto esto fue el día 10 de abril o sea aún no hace un mes bueno mañana ahora hará un mes hicimos una propuesta que es lanzamos un manifiesto que también los que lo queráis ver pues ahí en la página web es www.procesconstituen.cat un manifiesto que es una llamada en este caso a la ciudadanía de Cataluña para poder promover un proceso constituyente porque bueno el cambio de marco queremos hacerlo de forma pacífica y democrática esas son las dos condiciones para que pueda emerger con todas las dificultades pero pueda emerger de este cambio algo positivo porque cambios a través de la violencia claro que se pueden hacer se han hecho muchas veces a lo largo de la historia pero esos cambios reemplazan un liderazgo por otro y también pueden crear sistemas nuevos pero no el tipo de sistema al cual pues a mí me parece razonable apuntarme o trabajar por él que es un sistema en el cual las personas y su dignidad de esto que estábamos hablando tengan más espacio y tengan más reconocimiento eso estoy convencida y me parece obvio que a través de la violencia no podrá llegar nunca la violencia no va a engendrar ese nuevo tipo de sociedad y la falta de democracia tampoco por tanto un cambio pacífico y democrático en este momento pasa por un establecimiento de un periodo constituyente donde se puede renegociar este pacto social y esto no se hace en uno o dos días un año o dos años y en este momento en Cataluña pues lo que tenemos de momento es 33.000 firmas del manifiesto el deseo es llegar a 100.000 pero no solamente tener firmas virtuales sino empezar pues ya esta semana organizar las asambleas locales que estas asambleas locales será donde va a cuajar o no esto de momento no lo sabemos es muy reciente va a cuajar o no este proyecto y si cuajaran estas asambleas locales pues hay un decálogo de 10 puntos que empieza con la expropiación de la banca con la nacionalización de la banca que el primero al primero que le oía hacer toda la diríamos argumentación a favor de esto es el que yo creía que estaría hoy en la mesa que estaba invitado Jan Ziegler y luego no pudo venir entonces Jan Ziegler fue bueno pues también ya sabéis los que le conocéis el que puso sobre la mesa con nombres y apellidos lo que también en este panel se ha hablado de la especulación con el grano esto cuando Vittorio ha hablado de esta especulación con las materias alimentarias básicas con el cereal y con el arroz esto es una cosa novedosa en la bolsa de Chicago a diferencia de la bolsa de Nueva York ahí no había esta especulación y eso se lo inventó otra vez tras la caída del muro de Berlín después del año 89 se lo inventó una empresa que se llama una financiera que se llama Goldman Sachs y Jan Ziegler dice los de Goldman Sachs deben ir a la prisión ¿por qué? porque su manipulación de especulación o sea comprar todo el trigo en el excedente guardar esperar a que triplicaran los precios y luego sacarla a la venta de nuevo ha provocado la muerte de 37 millones de personas entonces esto es el grado de criminalidad de que hablamos yo publiqué en su día un estudio de las compañías farmacéuticas titulado los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas y eso no es un título metafórico que uno pueda decir bueno es para llamar la atención no, no eso es un título literal puesto que estudié el periodo del año 2000 al 2003 y en los Estados Unidos la práctica totalidad de las grandes farmacéuticas se habían sentado en el banquillo de los acusados por juicios penales y habían sido condenadas y habían aceptado la condena por tanto una persona condenada por un juicio penal pues entra dentro de la tipificación de criminalidad eso no es un título metafórico y también brevemente no porque creo que quizá hayas conocido pero esos crímenes de las farmacéuticas no son crímenes de salir con una matraleta y asesinar a la gente por la calle pero son crímenes de sacar por ejemplo como también ha dicho Vitorio un medicamento que no tiene ninguna novedad terapéutica que simplemente se les llama las drogas del me too del yo también y eso significa un medicamento que simplemente se sintetiza para que sustituya a otro medicamento al cual se le acaba la patente bueno pues una de estas drogas o medicamentos muchos lo conoceréis uno de estos fármacos que se llamó Biox ¿verdad que os suena algunos? bueno pues este Biox es un antiinflamatorio de la casa Merck que cuando salió al mercado duró 5 años y duró 5 años porque fue responsable de 29.000 muertes por infarto de miocardo y por embolia entonces uno dice hombre pero claro mira hay mala suerte ¿no? como la compañía farmacéutica se dedica a esto pues a veces quizá le sale una molécula mal y puede tener esos efectos no no es que le condenaron a la casa Merck Merck a pagar la multa que en ese momento fue la mayor de la historia de las empresas farmacéuticas porque se pudo demostrar que Merck lo sabía antes de poner esto en el mercado que en los estudios previos habían aparecido indicios de que este era el caso de un exceso de mortalidad por infarto de miocardio y por accidente vascular cerebral y que esa información la había guardado en el cajón y había rediseñado la última fase del estudio para que eso no apareciera en los resultados finales bueno pues eso fue conocido eso fue juzgado y eso fue condenado ¿y cuál fue la condena? hay alguien de Merck en la prisión por eso no fue la condena más alta como digo hasta ese momento luego ha habido otros casos pero hasta ese momento una condena multimillonaria para pagar pero una condena que en su cuantía fue menor que los beneficios que esta empresa Merck había realizado no con todos sus medicamentos no con la venta de Biox de ese mismo medicamento por tanto esto es un incentivo para que esta empresa pues pueda realizar este tipo de operación si le interesa en el futuro porque estas leyes y vuelve a ser un ejemplo de lo que antes he indicado en el primer punto de crítica al sistema capitalista que es la connivencia entre poder económico y poder político porque es desde la instancia política donde se decide el tipo de leyes que van a regular ese abuso en este caso de tipo comercial o de tipo pues de industrial farmacéutico bueno pues yo creo que bueno iba a deciros con esto del proceso constituyente así muy brevemente hay como cuatro puntos que a mí me parecen importantes para impulsar este proceso la alternativa social y económica del cual pues va a ser algo que vamos a tener que gestar desde la base en estas asambleas y pues con las discusiones pertinentes no hay nadie ni Arcadi Oliveras ni yo que tenga la solución ya hecha sino que lo que tenemos claro es que el sistema tal como funciona nos está llevando a un aumento de precariedad y tenemos la direccionalidad para que eso aumente y que el cambio no puede ser un cambio de maquillaje debe ser un cambio de marco un cambio de regulación de ese pacto social y como digo hay cuatro características y la primera es obvia es que esta revolución la tenemos que hacer nosotros y nosotros quiere decir pues sin esperar que te den permiso esa frase famosa más vale pedir perdón que pedir permiso esa conciencia de sujeto político es esa la recuperación primera la subjetividad política no es algo que te puedan quitar y luego te tengan que devolver y hasta que no te la devuelvan tú te tienes que esperar a ver cuando les da la venía porque si fuera eso pues ya no no la obtendríamos nunca no la subjetividad política o el carácter agente en el ámbito político es algo que pertenece al pueblo en una democracia y por tanto ese pueblo lo ejerce cuando le parece bien y eso es lo primero ese primer punto el segundo es el punto de podríamos decir esta revolución la tenemos que hacer entre todas entre todos y con ese punto lo que me gusta destacar es la importancia de la diversidad en esto esta diversidad que bueno también se puede glosar mucho pero que hay un pasaje bíblico que es en el génesis el capítulo sexto donde tenemos a toda la humanidad si queréis bueno luego los que queráis pues los revisáis cuando lleguéis a casa el capítulo sexto es lo de la torre de Babel y ahí dice está toda la humanidad unidos en un mismo proyecto toda la humanidad hablando una misma lengua y unidos en un mismo proyecto esto parece ideal ¿no? que bien pues Dios dice que lo mira y dice no vamos bien y dice voy a dar las lenguas para que se dividan y no se entiendan entre ellos bueno y como es eso como se entiende esta actuación en esta narrativa que estoy citando que es del Antiguo Testamento porque eso de estar todos unidos en un mismo proyecto y diríamos marcando el paso eso es el proyecto imperialista o globalizador tal como lo tenemos en el momento es decir que la sociedad ideal no es una sociedad donde cada vez más las personas vamos hacia algo que se parezca al pensamiento único ¿no? vamos como poniéndonos de acuerdo de manera que pues ya en ese sentido no haya divergencias y todos veamos las cosas pues más parecidas que antes esto brevemente una anécdota personal cuando yo entré en el monasterio la abadesa me preguntó bueno Teresa estos primeros meses tú ¿cuál crees que es el objetivo un poco de tu estancia aquí? yo le dije bueno yo creo que es irme adaptando a las maneras pues del monasterio ¿no? irme si eso pues adaptando y ella dijo ah pues qué decepción yo no entendí no entonces me explicó y dice no ya entiendo lo que tú quieres decir pero es que yo tengo esta idea de que la comunidad bueno como vienes de Estados Unidos y eres médico y esto quizá me ayudarías a ese sueño que tengo que es que la comunidad cada vez no seamos más parecidas las unas a las otras sino que cada vez la convivencia nos lleve a ser más distintas las unas de las otras ¿por qué? porque yo entiendo me dijo ella que Dios nos ha hecho a cada uno pieza única y en ese hacernos pieza única pues está enraizada la riqueza de se vivir en comunidad y por tanto pues ahí me recordó algo que yo conocía del ámbito de la teología rabínica judía donde se dice esta frase ahí donde hay tres rabinos juntos hay ocho opiniones pues esa es la idea entonces yo no sé si esto en la práctica bueno en mi comunidad yo sé cómo funciona que es que cada asamblea de comunidad es una batalla campal pero esto está bueno porque resulta que ahí pues no pensamos todas igual y este proyecto mismo que yo he tirado adelante con Arcadi hay compañeras mías del monasterio que les parece estupendo y hay otras que les parece muy mal pero esa diversidad al contrario de intentar expulsar del monasterio pues a las que lo vean distinto no ese es el reto y yo creo que en esa construcción de un mundo mejor o en esa construcción de una alternativa que sea viable esa atención a la diversidad vamos a ver cómo la gestionamos en las asambleas locales porque me parece que es un valor fundamental o sea primero la subjetividad política que no te tienes que esperar a que te den permiso que esa la reconoces tú y la ejerces lo segundo es ese valor insustituible de la diversidad y la tercera es la urgencia y la urgencia también muy brevemente porque ya sabéis todos los datos pero en Cataluña el dato que cito es del INSOCAT Indicadores Sociales de Cataluña del enero de 2013 esos datos nos dicen que en Cataluña estamos a un 30% de pobreza eso se parece a la sociedad de los dos tercios que había predicado en su momento Margaret Thatcher dijo ya a fines del siglo XX nos tenemos que dar cuenta que por muy bonito que sea intentar gobernar para el conjunto de la población si queremos gobernar con eficiencia y con eficacia debemos prescindir de un tercio de la población eso era la teoría de los dos tercios ¿por qué? porque ahí se va a acumular todo lo problemático ahí están las personas con enfermedades crónicas están las personas con enfermedad mental están las personas con accidentes que quedan pues también con dificultad de espabilarse por sí mismos que es lo que toca y ahí están las personas pues que si queremos gobernar si queremos incluir a esas personas en nuestro modelo social acabamos empobreciendo al conjunto y por tanto aceptemos que hay un tercio de que se paga un precio y ese tercio se excluye bueno pues eso que teóricamente parece una brutalidad y que en la práctica aún lo es más esto en Cataluña ya lo tenemos y dentro dentro de este 30% de pobreza hay un 12% de miseria estos números traducidos pues a cada uno a su comunidad con el paro etcétera esto es el tercer punto que no es para mañana esto por precarias que nos parezca que tenemos las herramientas para dar un giro a este momento social esto es para hoy y no es para mañana porque la gravedad ya es de ese calado y el último punto y con esto acabaré es el punto de que podríamos titular o a veces lo he titulado en alguna de las charlas que he dado haremos la revolución y después la tendremos que volver a hacer y ese punto es para bueno cito aquí por ejemplo una frase o un pensamiento de Simone Weil esta filósofa de la primera mitad del siglo XX que dijo con forma provocativa que la revolución es el opio del pueblo ella pues citaba esta frase conocida de Marx que la religión es el opio del pueblo y por qué esa frase la religión es el opio del pueblo en tanto cuanto predica una felicidad futura y entonces permite que te hipoteques la vida presente tú ahora sufres pero no te preocupes porque luego vas a llegar a algo que será felicidad plena bueno pues Simone Weil hacía la crítica a la revolución en cuanto puede actuar como ese horizonte de plenitud que pida pues en el momento presente una paciencia con la dictadura del proletariado con lo que sea que se te pida que tienes que aguantar eso porque luego por ejemplo a las mujeres esto lo sabemos bien en los movimientos revolucionarios siempre las feministas han oído eso mismo bueno esto de las mujeres luego primero vamos a lo importante y luego ya vamos a arreglar esto bueno pues no esto de luego tiene que ser una revolución a la cual se aproxime uno y a la cual para la cual se trabaje con una metodología que no contradiga su finalidad y que no pida hacer ese tipo de renuncias de la felicidad presente o posible para ese como utópico futuro sino que esto debe ser lo contrario de aquello de que el fin justifica los medios pues no esto deben ser los medios los que ya nos ayuden a dar pasos por precarios como digo o por pequeños que sean pasos hacia la dirección esa deseada y luego la última parte de esta la revolución como opio del pueblo sería entender que cuando lleguemos a ese estado revolucionario entonces los problemas se habrán acabado entonces ya los chorizos fuera y aquí no hay más chorizo pues no eso es como constatar que seguramente si la mayoría de los que estamos aquí para no decir todos estuviéramos en según que circunstancias pues igual actuaríamos no muy distinto de estas personas que criticamos igual si yo no voy a pasar juicio personal naturalmente de nadie pero creo que es bueno entender el sujeto revolucionario como un sujeto falible y como un sujeto limitado como un sujeto que no se pone a juzgar a los demás sino que se da cuenta de que puestos a colocar a alguien en una situación en la cual puede haber abuso seguramente lo va a haber y lo que tenemos que hacer por tanto es entender que se trata de pensar un nuevo modelo social en el cual esta capacidad de movilización política no sea para las emergencias y luego se desmovilice sino que entendamos que esta sociedad si se va a acercar un poquito más algo que se acerque al nombre de justicia pedirá una movilización continuada es cambiar el chip es cambiar el chip para decir si vamos a vivir en colectivo pues ahí hay un tiempo que se dedica a los asuntos del colectivo y ese tiempo político no se concibe como un a excepción porque los políticos nos han fallado sino que se concibe con una nueva subjetividad de participación continuada y con eso gracias